Por la convergencia regional y movilidad local. Dos Quebradas, a pesar de ser el municipio más joven de Rizaralda, es el de mayor proyección y desarrollo después de su capital, Pereira. En estos primeros 100 días de gobierno, hemos intervenido 17.500 metros de nuestra malla vial urbana, además de otros 9.000 metros en la zona rural. Tenemos como reto inmediato recuperar la malla vial local en todos nuestros barrios y veredas. A través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Dos Quebradas, E2, radicamos ante el Ministerio de Transporte la solución vial La Popa Fase 3, La Popa Valer ABB, una mega obra para continuar mejorando la movilidad en ese sector de conexión entre Dos Quebradas y Pereira. Pero además de estas obras físicas, atendemos continuamente el tráfico vehicular, desarrollamos campañas pedagógicas y operativos de control y sanción, aportamos a mejorar la movilidad en la ciudad. Por esto, con la medida de pico y placa, se espera sacar de circulación más de 20.000 vehículos, optimizando la calidad del aire. Se redujeron además los tiempos en los trámites para entregar las licencias de conducción y otros documentos de cinco días a una hora. Con la empresa Megabus, se adelantaron mesas de trabajo para llevar los alimentadores a las comunas 2 y 5, mejorando el servicio para estos sectores de la ciudad.